... ...que comienza por fin la obra que desde 2021 se iniciaron en su momento... ...la obra de adecuación o de mejora de infraestructura hidráulica de la calle Baños. Comienzan aquí donde nos encontramos, pero continuarán por la calle Andrés Segovia... ...Calle Baños, hasta la confluencia de la calle Pontón con la calle Ventanas. Esta obra de mejora, bueno pues el sentido que tienen es solucionar el problema de inundaciones... ...que durante muchísimos años hemos venido teniendo especialmente en la zona de la calle Pontón... ...en la zona de la plaza del ayuntamiento y de la avenida. Por lo tanto, bueno, la obra ahora os la explicará en lo que consiste esta mejora... ...pero bueno, van a llevar una red de abastecimiento, red de saneamiento... ...y además luego todas las aguas verterán o bueno, vendrán a parar en el arroyo de Periquito Melchor. Es una obra que se acomete con un convenio de colaboración entre el ayuntamiento y Aqualia... ...y bueno, para nosotros es un placer poder de una vez por todas iniciar esta obra. Es importante decir también que tiene un plazo de duración de 18 meses... ...y el importe de la obra son alrededor de unos 2.300.000 euros... ...y que posteriormente en primavera se acometerá también la eliminación de los aljibes municipales... ...con un importe de algo más de un millón de euros. Lo que va a consistir es en reforzar, ampliar la red de saneamiento y también la de abastecimiento. La de saneamiento parte de la confluencia de las calles Pontón con calle Ventana... ...donde se va a meter un colector de hormigón de 1.800 hasta los Bermejales. En los Bermejales se hace que el agua que pueda siga para abajo por la red existente... ...para la plaza del ayuntamiento y la que sobrepase esa capacidad se derive por el eje de baños... ...hasta llegar aquí al arroyo, porque verdaderamente es donde tenemos la capacidad grande de recogida en el arroyo. Actualmente, obviamente llega al arroyo, pero sigue por el ayuntamiento para abajo. Entonces no es más eficiente aumentar la capacidad en este eje... ...porque digamos que llegamos al arroyo antes, ¿no? Bueno, como os digo, se va a meter un colector de 1.800 de hormigón hasta la zona de los Bermejales... ...y después de esa arqueta va un colector de 1.200 de PVC hasta la calle Castelar. En la calle Castelar se aumenta ese colector a un 1.500 ya hasta la zona del arroyo. ¿Por qué se incrementa en la zona de Castelar? Porque ahí la red de saneamiento procede de la zona de las ocho puertas. La calle Puente, que por algo se llama Puente, y por algo se llama Baño, donde estamos, ¿no? Toda esa era la zona de vertiente natural de toda el área. Y ya está ahí, a partir de ahí será 1.500 hasta que llegue aquí al arroyo. Y luego en el arroyo haremos también una arqueta filtro para que cuando se entregue ese agua al cauce... ...pues vaya perfectamente depurada, ¿no? O sea, se le haya eliminado ya todas las aguas negras, ¿no? Lo importante también de este proyecto es que lo que se constituye es una red separativa. Lo que os digo de los colectores estos grandes, pues son de aguas pluviales. Pero luego en los laterales irán las aguas negras que recogen la acometida de las viviendas... ...y van, pues, a otro colector que hay en el arroyo, donde ya están preparadas para que sea separativa. Ya están separadas, ¿no? Aprovechando esto, vamos a renovar también la red de abastecimiento. Y, bueno, lógicamente, pues ya lo que es todo el pavimento, ¿no? Habrá una zona que sea peatonal, que es la zona de la calle Baños, comprendida entre la intersección del pasaje del comercio... ...con la calle Palma del Río, y el resto, pues ya será abierta al tráfico. Ahora os vamos a entregar una documentación para que veáis de cuándo proviene el proyecto... ...que es de diciembre del 21, os vamos a entregar la documentación para que podáis comprobarlo. Pero creo que eso no tiene mucha importancia. Los proyectos se empiezan, continúan con quien esté gobernando y terminan con quien esté gobernando. Creo que a los ciudadanos les importa bien poco el itinere. Lo que sí es importante es no intentar siempre enmarañar y mentir. Y una cosa clarísima, cuando nosotros llegamos no está el proyecto hecho. Lo único que había hecho era un cartel en el que se habían hecho una foto. Preguntábamos por el proyecto y como no está hecho, pues damos las órdenes para que se empiece el proyecto. Y cuando dicen, el proyecto correspondía a la empresa, efectivamente, el proyecto correspondía a la empresa Linaqua. ¿Saben ustedes quién era el presidente de Linaqua en esa época? El señor Perales. Así que hubiera tenido sencillísimo decir, oye, que comience el proyecto, que es lo que nosotros hemos hecho. Nada más llegar en el mes de julio, decir, por favor, que el proyecto se tenga. El proyecto se ha realizado sobre el final de noviembre, más o menos, es cuando se entrega. Y prueba de que lo que decimos, lo hacemos, es que las obras han empezado. Y cuando nos preguntan por los aljibes, yo ya lo he dicho, pero vamos a volver a insistir. El proyecto de aljibes estará, salvo que ocurra cualquier problema, en la primera semana de marzo. A partir de que tengamos el proyecto, pasará el trámite correspondiente y darán comienzo las obras antes del final de la primavera. Luego nos vamos a encontrar con que en este final de primavera estará empezada esta obra, estará empezada la obra de los aljibes, estará empezada la remodelación del linarejo, estará empezada la remodelación del paseo de la ermita. Es decir, estaremos haciendo todo lo que nos corresponde. Y vuelvo a insistir, que muchísimas gracias a los que han llevado concejalía de obra e infraestructura por continuar con proyectos, por empezarlos, pero que en algún momento hay que decir, esto empieza. Y creo que eso es lo que nosotros estamos haciendo.